Una próxima pregunta entonces es, ¿cuáles son los obstáculos más grandes para los hispanos cuando estudian las lenguas bíblicas y qué recomienda usted hacer para superar esos obstáculos? Pues, tenemos, estamos mejor realmente, porque hace años el problema realmente del estudio de idiomas originales es simplemente que no había buenos textos, no había buenos libros de texto para estudiar. Por eso, hoy tenemos mejores herramientas, tenemos varias introducciones al griego para comenzar, que son buenos, tenemos varios. Nosotros tenemos un libro de texto, pero hay otros libros de texto que son buenos también. No hay una sola opción, hay varias opciones para estudiar. Ahora, es necesario tener profesor, en una manera u otra manera, para estudiar idiomas bíblicos. Ahora la tecnología avanza bastante, como nunca antes, por eso tenemos bastante, bastante mejor. Yo enseño griego virtualmente en línea, pero es con videos de mi enseñanza, libro de texto y mi presencia virtualmente, como hacemos ahora cada semana. Cuando enseño griego virtualmente, cuando enseño griego virtualmente, hacemos una aula virtual, para que haya bastante diálogo también. Ahora, algunos seminarios, algunos seminarios, algunos seminarios, algunos seminarios, algunos lugares en el mundo, por ejemplo, el año pasado, en Honduras, las iglesias bautistas, los pastores, un grupo de pastores querían aprender griego. Y ellos me invitaron tres veces para enseñar, un año de griego, pero en tres diferentes semanas. Por eso llegué a Honduras tres veces, una semana intensiva. Y ellos llegaron, estudiaron conmigo, griego uno, griego dos, griego tres, y así algunos aprendieron. Porque es mucho mejor aprender con un maestro que está en ser un profesor que enseña. Ahora, también, en Guatemala, en CETECA, en Guatemala, ellos tienen el griego, la institución del griego en un sistema virtual, pero también con videos, con mucha buena tecnología, es con un profesor, por eso tenemos ventaja. Ahora, otro obstáculo es que muchos que hablan español no conocen la gramática. Entonces, antes de empezar griego, hay que estudiar la gramática española. Muy necesario. Así me pasó a mí aquí en Australia, en Ridley College, nos enseñan también, tenemos esto del año griego, pero las primeras tres semanas son intensivos también, de lunes a viernes. De nueve a cuatro de la tarde, todos los días. Y el primer día, al final, ya leemos Juan uno, de lunes al dieciocho, pero las primeras tres, cuatro horas es un repaso de la gramática en inglés. Y uno no se acuerda, uno solo habla, no se acuerda. Sí, español es un poquito más difícil en cuanto a la gramática, por eso, pero se acerca, quiere decir que los que hablamos español, o los que entendemos la gramática, ya tenemos ventaja. Porque tenemos, hay dos pasados usados bastante, tenemos un perfecto, tenemos gerundios, tenemos género, número, el verbo se acerca, por eso ya tenemos el sistema verbal. Lo que no tenemos es caso en español, no cambiamos forma, pero nuestro sistema verbal está bastante cerca. También tenemos modos, entendemos subjuntivo, imperativo, tales cosas, por ejemplo, en inglés hay subjuntivo, pero lo que hablamos en inglés no entendemos, no estamos, no sabemos cómo se usa. Igual lo que hablamos, hablamos mucho, a veces es posible hablar bien, bien español sin saber qué, qué sea subjuntivo. Las reglas, no sabes cuáles son las reglas. Como reglas, como, interesante, pero para mí yo tuve que aprender la gramática en español bien, antes que, bueno, era el proceso. Yo, 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 yo confieso, yo confieso que quise hacer un máster en español y, 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 eh, renuncié. Me estaba costando mucho porque yo crecí hablando inglés y ya no quise, no quise, muy, muy difícil. Sí, bueno, yo estudié bastante la, la gramática en español, antes que hablé bien, realmente. estudié mucho la gramática en español, pero es muy necesario estudiar bien la, la gramática en español porque la correspondencia, ah, griego, no es tan fuerte. Es, 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 es similar. Es sistema verbal, bastante similar. hasta que llegue al participio porque el participio es un poco de un desafío, una pesadilla para, no sé por qué exactamente, pero es mucha gramática que corresponde al participio, por supuesto esto de la gramática nunca lo he pensado fíjese hermano Daniel, yo según siempre siempre se habla de que los libros son caros que cuesta mucho ir al seminario pero lo de la gramática es algo bien esencial y sencillo para corregir si, claro hay recursos sin costo para estudiar además y nuestro libro de introducción es bastante alcanzable también en el libro electrónico o kindle 8 dólares americano más o menos así no tiene mucho costo tampoco entonces este también lo voy a poner abajo en la descripción del video ese libro ese libro se le vende por Amazon ¿verdad? su otro libro por Amazon así que también se puede vender entonces hay bastante introducciones que son alcanzables no cuesta y una de las cosas y una de las cosas que me acuerdo cuando yo hice griego eso fue en el 97 había un griego con nosotros uno que que era de hijo después de Grecia Melbourne tiene el número el más número de griegos en el mundo en la ciudad de Melbourne y él y él decía que él no entendía nada lo que estamos o sea la gramática como estaba poniéndose porque es un es un griego muy diferente y si es y si para uno que habla griego como lengua le es difícil porque tiene que aprender la gramática de aquellos tiempos cuanto más nosotros los de habla hispana de que tenemos que saber otra gramática porque es más simple el griego que se habla hoy es más simple que el griego clásico o el griego koiné una gramática más simple como que era antes por eso sistema verbal es más simple bueno entonces esas son las cosas que se pudieran que yo creo que son obstáculos elementales que que alguien que agarra un libro de griego y que pretende aprender griego yo tengo un amigo que a quien yo aprecio mucho pero él está leyendo crítica textual y yo le digo y él me quiere hablar de la crítica textual y a mí en lo personal me molesta porque le dije te sabes te sabes ya el alfabeto griego no, no me lo sé pero estoy estudiando crítica textual o sea no sabes ni el alfabeto y estás tratando de aprender crítica textual eso es una locura eso es como quererle aprender a hacer una cirugía sin sin nunca te dan la como se llama la oportunidad de hacerlo sí no hay que hay que estudiar el idioma primero porque difícil practicar la crítica textual sin conocimiento de de la gramática de porque afecta tenemos que hacer decisiones textuales sobre la base también de un buen conocimiento de de la gramática porque las variantes afectan la gramática yo le dije a él que en vez de yo le dije y eso se lo da a mucha gente porque no solamente lo he dicho muchos por James White no sé si conoce a James White él está haciendo su doctorado en en Sudáfrica de de crítica textual pero ese es James White que está haciendo un doctorado muchos se han entusiasmado por eso y quieren estudiar crítica textual sin saber ni la ni el alfabeto en este caso así que es 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 yo le dije no desperdiciar tu tiempo invertirlo primero en saber lo otro y después mi deseo publicar otro manual en español en el campo yo creo que es importante que haya un mejor manual no tenemos hay uno hay uno de como se llama es un irlandés de apellido irlandés pero es es un padre hay una hay un manual de crítica textual pero si no no tenemos nada muy recién eso 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 iba a decir no es tan recién es de los si no me recuerdo desde 30 años atrás si claro y ahora Wallace está por publicar en inglés un libro de texto y es nuestro deseo poner algo en español eso sería algo algo manejable para para todos es otro proyecto en el futuro bueno primero Dios que esos proyectos se dejen porque porque se necesita en gran manera si si porque hay bastante debate hoy hay una renovación de de volver otra vez a Texas Receptos y hay bastante debate sin con personas que no tienen buen conocimiento de los detalles no son nada competentes en el en el campo es que es popular es popular exacto de la